¡Suscríbete! 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 Cuando el odio suple la paz Llega en la guerra Tan temida por unos y reclamada Por otros solo son atrocidades En un juego de niños Bacabras atrocidades Acabar del exterminio Se acabó Se acabó Cuatro satanes Cuatro espectros Cuatro gineques Se acaban arrasando Hacia el caos Cuatro satanes Cuatro espectros Cuatro espectros Cuatro gineques Se acaban arrasando Hacia el caos El hambre no entiende De opulencia Si hay acaso alguien Más rico y deshonesto Mata lentamente Con toda crueldad La vida acaba perdiendo todo Su sentido Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó La puerta no vas Enfermedades contagiosas No tienen frontera Bienvenida sea ya está aquí La fiesta negra Y no tienes cura Y no tienes cura Pero sin falsa esperanza Aguantía y sufrimiento Temes Al porvenir Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Cuatro satanes Cuatro satanes Cuatro espectros Cuatro espectros Cuatro gineques Es acabo Se acabó Y no tienes cura La tenebrosa muerte No se deja comprar Ni en sus lugares Parajes de angustiosa oscuridad Esperando el fin del mundo, ya nada importa Es imparable, nadie logra sobrevivir ¡No! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Cuatro satanes! ¡Cuatro satanes! ¡Cuatro espectros! ¡Cuatro espectros! ¡Cuatro jinetes que avagan arrasando a Cercado! ¡Cuatro satanes! ¡Cuatro satanes! ¡Cuatro espectros! ¡Cuatro espectros! ¡Cuatro jinetes que avagan arrasando a Cercado! ¡Aceo Cercado! ¡Aceo Cercado! ¡Aceo Cercado! ¡Aceo Cercado!